buenas cómo les va bien espero que estén yendo bien y hoy venía con un vídeo a ver un poquito diferente a ver es un vídeo presentación bien a partir de mañana o sea en estos días seguramente voy a empezar a subir una lista bien que se va a llamar gameplays retro bueno seguramente sí gameplays retro bien donde vamos voy a empezar a poner un montón de juegos viejos bien la única condición para que entren en esa en esa lista va a ser que va a ser van a ser gameplays de videojuegos máximo lo máximo que va a haber es juegos de año más o menos 2010 2010 más o menos hasta que hasta la hasta la consola es hasta muy bien entonces de juego de super nintendo de nintendo hasta wii más o menos bien más o menos una referencia en más o menos 2009 2010 va a haber juegos obviamente no solamente nintendo obviamente yo tomo referencia bien no va a haber juegos de play 3 y los juegos de de pc posteriores a esa época bien año 2010 bien por eso más que nada más o menos retro bien que tenga como mínimos o una jugabilidad vieja o que sea o que ya tenga un tiempo un juego bien entonces es un juego que para mí un juego que tengan cuatro o cinco años es un juego que no es de última generación no es el último juego que salió pero no es un juego viejo bien entonces por eso particularmente lo máximo creo que lo que vamos a llegar es al shander memory él va a ser particularmente el silent hill shander memory que es un juego que y la idea era que fuera el primero bien de la lista de esta lista pero la versión de playstation 2 la verdad que me está dando bastante problemas probé la versión de playstation 2 y no me gusta como como queda la grabación bien porque me quedan como muy trancada la grabación los frames y todo entonces como que en realidad prefiero jugar voy a jugar finalmente voy a jugar la versión de wii que la versión de wii es la original si vamos al caso la de play 2 que la que salió para primero para play 2 y para psp es una reedición que se hizo al año siguiente bien de juego y entonces vamos a jugar a la versión original que la versión de wii bien porque particularmente en mi máquina el emulador de wii funciona muy bien bien funciona muy muy bien sobre rieles bastante rápido en cambio los emuladores particularmente el emulador de play 2 no me funciona muy bien a ver el momento que estoy jugando si puedo jugar bien pero cuando me pongo a grabar pierdo hay una caída de cuadros interesante bien entonces momento está jugando distante no jugar y me está dando menos de 20 frames lo cual hacía que se puede jugar fue un jugable bien o sea se veía muy 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 lento bien la acción entonces no voy a jugar por la versión de de wii bien también seguramente para iba a ir a eternal darkness que ya básicamente lo reseñen seguramente en un momento capaz que me gustaría hacer que para esto para esto o sea que para cada juego que ponga en esta lista voy a hacer también una reseña bien pero no necesariamente no necesariamente no 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 también también va a venir para acá porque ya dije es un juego que a mí me interesa jugarlo pues me gusta mucho 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 y la idea es ir jugando luego amiga que lo voy subiendo bien entonces la idea es voy a subir un vídeo o dos por semana bien uno o dos vídeos por semana serían lunes y lunes y miércoles o miércoles y viernes cosas así bien porque yo tengo que en mi caso yo tengo que hacer los de forma yo voy a hacer los vídeos los vídeos no va a ser tan no es tan fácil como grabarlo y subirlo ya está bien yo le grabo utilizo bandy cam para grabar bien y por un lado grabó o sea con el bandy cam lo que hago es que grabó la cámara bien la webcam grabó la webcam y la y el vídeo bien o sea en ese caso videojuegos pero bandy cam me crea cuatro tres archivos archivos uno que es la cámara web otro que es la el audio bien que están los dos audios en canales separados tenemos el audio tengo un canal estéreo con con el audio del del micrófono y el otro otro canal estéreo con el audio del juego bien y después tengo la cámara y además tengo por otro lado tengo la grabación del de juego bien del de la pantalla de juego entonces después eso va y va una una etapa de edición en donde tengo que acomodar bien o sea hacer el croquet poner el todo el toda la parte de edición o sea el orden bien poner la camarita en un rincón más o menos para que no no mierda del tamaño o sea donde yo vea que el juego no no se va a ver afectado editarla el audio poner títulos y poner en pequeños agotaciones por momentos entonces es un proceso posterior de edición bien que a mí y me va a llevar en me llevo un par de un par de horitas bien además de que ya de por sí cuando cuando grabo no voy a grabar una sola toma bien mira o sea no voy a grabar el juego 20 minutos de juego sino lo que voy a hacer es voy a grabar no sé de un tirón una hora bien o dos horas de juego y después lo que hago es recortar bien no recortar sin puerta vamos a ver el primer ejemplo va a ser 20 minutos el segundo empleo entonces pongo por de dos horas y empieza a cortar bueno y ahí empiezo a hacer la edición bien es más fácil también no debe estar cuando cada vez nuevo si no hacer un vídeo largo de dos horas más o menos y a ir cortando el cortando no no voy a estar obviamente no voy a o sea eso se va a cortar bien pero no no va a ver el corte en el medio no se va no voy a editar bien es que no sea acá perdí y esto lo corto y pongo cuando gane no no eso no eso no lo voy a hacer bien lo que se va a hacer es agarrar un vídeo de dos horas y cortarlo en pequeñas partes de los trozos de 20 minutos bien cosa ya le digo entonces en proceso de edición en este caso por ejemplo yo digo por eso hacer un vídeo gameplay de esta forma como yo lo quiero hacer que me que quede bien que quede coqueto que quede con como con cositas ahí bueno diciendo bueno está diciendo el año y cosas por el estilo eso me va a llevar un tiempo y en cada yo supongo que cada vídeo me va a llevar en torno a las entre lo que es la parte y si me va a llevar unas unas 4 entre 4 y 6 horas más o menos entre la edición y el render y todo y eso me lleva mayor un tiempo entonces por eso no soy pienso subir uno o dos vídeos por semana máximo bien dos vídeos dos vídeos por semanas bien de eso y si van a estar no obviamente van a estar nombrados como va a ser una sola lista bien va a estar nombrados por el título de juego el número y bueno y así no le voy a meter en principio sería meter juegos de todos los estilos los estilos posibles bien de juegos de juegos de rol juegos de juego juegos de rol juego del terror juego de aventura juegos de algún shooter bien un shooter más que nada a mí me gusta resulta en tercera persona no lo tanto los en primera bien aquellos juegos en los fps que requieren mucha habilidad del personaje yo no soy muy bueno quedamos en eso entonces ese tipo de tratar de no hacerlos bien y si no porque si no quedaría como a ver si no lo puedo hacer como bien en conocido algo gracioso bien jugando un vídeo yo jugando un shooter una primera persona y muriendo muchas vidas bien porque es lo que finalmente va a pasar no son los shooters en primera persona me pasa qué y muero y muero y muero y muero y muero porque no no son mi tipo de no son mi tipo de juego predilectos y además no tengo no tengo esa la habilidad necesaria para jugar ese tipo de juegos bien entonces ya le digo va a ser un variado bien va a haber un juego de plataforma juegos de rol juegos de o sea rpgs juegos de aventura juegos shooter un juego de puzzles o cosas así bien todos juegos de tal forma son juego es una lista nostálgica hacemos al caso bien cuando yo no quiero contacto en concepto de nostalgia porque a ver son juegos que yo me puedo jugar los y los juego porque me gustan no es una cuestión de nostalgia no yo no puedo jugarlo no sé yo puedo jugar resident evil 1 en la versión de gamecube que es la que me gusta a mí bien porque la versión más larga bien del juego es la versión más completa del juego si vamos al caso y y a mí me yo me pongo jugar y es un juego que a mí me gusta yo no tengo una no es por una cuestión nostálgica sino porque es un juego que me gusta bien más allá de que el apartado gráfico no sea seguramente el mejor en la actualidad bien o sea en la actualidad comparando con juegos de actualidad tiene un bien ya no está a nivel gráfico de los juegos actuales pero a nivel jugable a nivel mecánico es un juego que a mí son juegos que a mí me llama la atención entonces es eso es porque a mí me llama la atención a nivel mecánico y jugabilidad y línea de historia y no importa básicamente cómo se vean bien voy a tratar obviamente yo lo voy a tratar es configurar el los emuladores para que se vea lo mejor posible bien entonces decirles simplemente es que los juegos antiguos bien la mayoría de juegos estaban en 50 hertz o en 60 hertz básicamente de 50 frames o a 60 frames bien entonces es decir recuerden que de esa época los monitores los televisores crt bien aquellos panzones para atrás bien la tasa de refresco del monitor o sea en el caso del televisor era según la norma del país bien entonces si en este país tenías 50 hertz en la corriente bien la televisión de a 50 hertz y si en este país tenías 60 hertz de d d de refresco en la corriente eléctrica eran a 60 hertz bien entonces hay algunos juegos que voy a poder jugar los a 60 hertz y otros a 50 bien básicamente por ejemplo que subir otro día el eterno darkness está a 50 hertz porque en la versión que yo tengo el juego es a 50 hertz bien va a estar 50 frames porque la que yo tengo es a 50 frames bien obviamente tiene un es casi tan fluido se ve tan fluido como 60 hertz bien pero ya le digo eso va a depender del juego bien en sí mismo va a aprender de juegos a 50 oa 60 bien particularmente por ejemplo hay algunas consolas por ejemplo que hacen también lo que hacen es que a ciertos juegos las cinemáticas están a una frecuencia y lo y el resto del juego está otra bien no sé me pasó con si no me equivoco con él con cuál fue que me pasó eso a con el resident evil resident evil 0 bien las cinemáticas están a 60 hertz si no me equivoco y el juego encima está a 30 bien o sea el juego está a la mitad de los frames de las cinemáticas bien eso lo que básicamente era porque en ese momento era si el apartado para que el apartado técnico se vea también o sea los gráficos sean tan públicos se hubieran también tan smooth como se veía bien o sea tan licitos como se veían lo que hacían es eran bajarle a la mitad de los frames de juego para que el juego se viera mejor bien eso es algo normal o sea en esa época o sea cuando el apartado gráfico era muy muy pesado muchas veces había que elegir entre hacer entre tener esa calidad gráfica o tener los frames altos y obviamente lo que se optaba en ese momento era tener una mejor un mejor apartado gráfico por sobre el la cantidad de hertz bien porque igualmente vamos a caso recordemos que el los televisores los televisores duplican el frame o sea si le llega a 30 lo 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 sea se acomoda a esos 30 y nosotros seguimos lo que seguían moviendo igual bien a 50 así a 60 grados en volvamos igual ellos en una perdón eso es en un televisor en un monitor no necesariamente pasa eso bien en un monitor de pc es algo diferente pero en una televisión la televisión hace un ha sido un rellenado de pics de de píxeles que nos da de frames que nos da esa impresión bien nos hace impresión de que estuviéramos realmente cuando esa velocidad bien entonces en consolas no se notaría tanto bien pero bueno eso ya le digo eso a partir de ahora vamos a voy a poner una lista así bien voy a ver si puedo empezar con el eternal darkness bien me gustaría a ver no eternal darkness no si puedo empezar con el ya le digo con silent hill este este silent hill o no sé tengo también por ejemplo para empezar con resident evil 0 o resident evil 1 pero seguramente por una cuestión si en el caso si por una cuestión nostálgica jugar al resident evil 1 de la playstation 1 bien la versión de pc x1 bien jugar a ese bien después capaz que en un momento pongo el remake de genkyo también pero me gustaría empezar con ese empezar con ese con el de con el de con el resident evil no sé todavía realmente no sé qué juego voy a empezar pero seguramente va a ser o mañana o el miércoles ya empezar con el ya entre mañana y el miércoles ya subir estar subiendo el primer juego de esta lista bien si subo el miércoles la lista va a quedar al fin de cabo para miércoles y viernes no no lunes como ya de hecho bien voy a ver si puedo subir hoy si no puedo subir hoy va a quedar para miércoles y viernes bien y bueno eso sería todo mismo ya le digo eso sería más o menos todo ahora sí hasta luego